Y así pasan los días, y yo desesperado A tu lado te hablaré, y te diré Como cuando estás sonido No hay que llorar, yo la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Oye, estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Y hasta cuándo, hasta cuándo A tu lado te hablaré, y te diré Como cuando estás sonido No hay que llorar, yo la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval No hay que llorar, para gozar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Y todos podemos bailar Carnaval Hay que vivir cantando El cuarto de tu lado Que cogió tantela Se quedó dos mil años Apagó la vela No hay que llor No hay que llora Que juega 이라고 Yo la vida es un carnaval No hay que llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!